Hola, muy buenas tardes, nos encontramos desde la avenida Guayabal a pocos minutos de iniciarse el desfile de silleteros, uno de los eventos sin duda más tradicionales de la Feria de las Flores. Si usted todavía está en su casa y no sabe del nuevo recorrido que la Secretaría de Cultura de Medellín eligió para este año, aquí se lo vamos a explicar. Todo comienza desde la avenida Guayabal con calle 25, luego tomará dirección hacia el sur hasta la calle 10. En ese sitio hay un giro a la derecha hacia el occidente para terminar en la Plaza Gardel en el aeropuerto Olaya Herrera. En esta oportunidad los 500 silleteros que participarán de la versión número 59 de la Feria de las Flores tendrán un recorrido de 1.94 kilómetros. Acá podemos ver cómo ya ellos están ultimando detalles de sus silletas y precisamente me encuentro con una familia que en muchas ocasiones ha participado de este desfile. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Telemedellín. ¿Qué opinan ustedes de este nuevo recorrido? Buenas tardes, no, es un recorrido chévere ya que tenemos 500 metros, tengo entendido que tenemos 500 metros menos. Se puede complicar un poquito por lo de que estamos frente al atardecer, entonces el sol nos puede dar de frente, pero de resto igual nos lo gozamos. Bueno, ¿cuántas veces su familia ha participado del tradicional desfile de silleteros? De mi familia venimos padre, madre y mi persona. Mi papá lleva 35 años, mi mamá aquí presente lleva 18 años y este es mi tercer desfile de silleteros. Bueno, una familia 100% silletera, vamos a hablar con la mamá. Cuéntenos de qué está compuesta su silleta, qué flores tiene y cómo se está preparando para este nuevo recorrido del desfile de silleteros. Preparando, uno se prepara con mucha anterioridad, preparando las flores, haciendo la estructura para la silleta, consiguiendo las flores, sembrando flores. Mi silleta se compone de por ahí 25 variedades, entre ellas tenemos gladiolos, cartuchos, gérveras, pinochos, agapantos. Bueno, es muy amplia la variedad de flores con la que cuenta su silleta. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Noticias Telemedellín. Y si usted está en su casa y todavía no sabe qué hacer, véngase para acá para el desfile de silleteros. Pero si lo quiere disfrutar desde la comodidad de su hogar, desde las 2 de la tarde comienza la transmisión especial por nuestro canal Telemedellín. Yo me despido desde la avenida Guayabal porque en Noticias Telemedellín aquí te ves. Gracias. 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 Gracias.